y bien pues les quiero compartir familiares y amigos que me encuentro en la ciudad de tulum a la orilla de la playa y pueden ver pues este lugar muy muy bonito que podemos compartir con todos ustedes con la presencia de grandes amigos y familiares y lo que sucedió bueno es que me acabo de casar y pues obviamente me casé con esta preciosura de mujer que ustedes ven aquí vean que hermosa y bueno al son de esta musiquita provechito 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 saludos a la cámara provechito y y y y y y y Amén, Amén Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, Amén 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Niños grandes! ¡Niños grandes! ¡Niños grandes! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Música, música! ¡Liños grandes! ¡Sin meter las manos! ¡Sin meter las manos! ¡Sin agarrarse! ¡No! ¡Sin agarrarse! ¡Sin hacer presión! ¡Sin hacer presión! ¡Sin hacer presión! ¡Acerquense! ¡Acerquense! ¡Se toman de los hombros! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Cadenita! ¡No! ¡Uno nada más! ¡Uno! ¡Se da la vuelta y regresa por allá! Vamos, 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 vamos ¡Adiós!